Buenas tardes, bienvenidos a todos. En primer lugar, agradecerles su presencia hoy aquí con nosotros en una conferencia más de este ciclo que continuamos o recuperamos este año sobre intervenciones o actividades arqueológicas de equipos españoles en el extranjero. Hoy, la verdad es que para mí es un placer. Es un gusto presentar una conferencia centrada, de alguna manera, en lo que son nuestros orígenes, puesto que solemos asociar siempre la aparición de los humanos y del género homo a la propia aparición de la tecnología y la tecnología alítica. Y en este caso, en concreto, lo vamos a hacer aproximándonos desde una visión muy interesante, centrada en el comportamiento, en el uso de la tecnología que hacen los primates más cercanos a nosotros, que son los chinfancés. Enfoques como el que hoy nos van a proponer nuestros conferenciantes nos permiten rastrear hasta dónde pueden hundirse las raíces de nuestro comportamiento tecnológico, incluso antes del empleo, desarrollo de la tecnología lítica. La arqueología primate, como ellos mismos la denominan, ya ha demostrado de alguna manera que ese rasgo que nos atribuíamos de manera exclusiva, que es este manejo de la tecnología, de algo extrasomático, pues no es exclusiva nuestro y tal vez incluso ni siquiera de los primates, que hay otros mamíferos, que hay otros mamíferos, otros animales que también pueden tener comportamientos en los que emplean tecnología. De alguna manera, profundizar en el comportamiento tecnológico, como digo, incide o nos lleva a rastrear los primeros pasos de los homininos, de cómo se comportaron y, en definitiva, de nuestros orígenes. En relaciónarlo con la arqueología primate, enseguida me vienen a la cabeza los pasos de los que pueden ser pioneros en el estudio de la etología de los chimpancés, Jane Goodall, pero también querría mencionar aquí una figura como la de Jordi Sabaterpi, que ya demostraron, de alguna manera, el empleo de tecnología por parte de los chimpancés. Bueno, Adrián y Adriana vienen desarrollando desde el año 2018 un proyecto de investigación en la Reserva Natural de Indefelo, en Senegal, centrado en el estudio del comportamiento que hacen los chimpancés en el uso de sus actividades cotidianas de tecnología sobre el paisaje, pero, insisto, con una aproximación propia de la metodología arqueológica y esto último es un aspecto a destacar y a tener muy en cuenta, en mi opinión. El doctor Adrián Arroyo está vinculado en la actualidad al Instituto Catalán de Paleocología Humana y Evolución Social, como investigador postdoctoral. Y, bueno, desde su formación como investigador, centró su campo de estudio en las posibles conexiones que pudieran establecerse entre la arqueología de los primeros homininos y el estudio de la tecnología primate en toda su extensión, en un amplio sentido, en un concepto amplio. Por su parte, la doctora Adriana Randet desarrolla su actividad académica e investigadora en la Universidad de Barcelona, como profesora, y en el Instituto Jane Goodall en España y también en Senegal. Ha enfocado su actividad investigadora al estudio del comportamiento y ecología de los chimpancés, explorando posibles contribuciones desde este campo a la comprensión de la evolución de los primeros homininos. Y, bueno, prueba de su trayectoria es que lleva más de dos décadas de trabajo en Tanzania, en Senegal, en Guinea. Ambos cuentan con numerosos reconocimientos académicos y han publicado en revistas internacionales de alto impacto el resultado de sus trabajos. Y hoy, pues vamos a tener la suerte de poder conocer de primer mano estos trabajos. Así que yo cedo la palabra a partir de ahora a ellos. Muchas gracias, Juan Antonio, por la presentación. Es un placer estar con todos ustedes. Estamos muy agradecidos al museo por la invitación a la charla. Y también a la Fundación Palar, porque sin su apoyo no hubiera sido posible haber hecho el estudio del que les vamos a hablar el día de hoy. Yo me voy a mover un poco. No estoy muy acostumbrada a dar las charlas sentada. Vamos a hablarles del estudio que hicimos este año en Dindefelo, en Senegal. Es un estudio con chimpancés de sabana, chimpancés salvajes. Es el estudio de la tecnología, precisamente para usarla como modelos para interpretar el origen de lo que nos hace humanos. Primero, vamos a explicar muy brevemente lo que es la arqueología primate. Después, les vamos a contar las motivaciones que tuvimos para hacer este proyecto. Luego, vamos a describir un poco el sitio de estudio de Dindefelo, para que tengan una idea de cómo es el lugar donde trabajamos. Luego, vamos a compartir con ustedes algunos de los resultados preliminares de este estudio. Y finalmente, algunas de las ideas que tenemos para poder continuar con la investigación que estamos haciendo. Desde hace 180 años, Savage y Weeman sabían ya, reportaron por primera vez a la ciencia, que los chimpancés utilizan herramientas de piedra para cascar nueces. Entonces, en la cita que dice, es común el dicho de que lo que es bueno para los monos es bueno para los humanos. Hay otros frutos y nueces que cascan con piedras de la misma manera que los seres humanos. Esta cita fue muy importante, este estudio fue muy importante. Y de hecho, Darwin lo cita ya en su libro El origen del hombre. Algunos años después, Lubbock tuvo la idea también de tomar este conocimiento que teníamos, de que los chimpancés utilizaban herramientas de piedra para cascar nueces, y se le ocurre que hubiera sido el antecesor del comportamiento de construir herramientas con borde filoso, que aparece ya en los homininos. Sabemos que los chimpancés utilizan piedras redondas para partir nueces, después de un tiempo por accidente o por reflexión, entendería, en este caso podría ser un homínido, que una piedra redonda puede romperse, romper otras piedras, también así nueces, y el salvaje aprendería a hacer piedras con filo para sí mismo. Entonces, tenemos ya está el primer conocimiento de que los chimpancés utilizan herramientas de piedra. Pero no va a ser hasta el siglo pasado que los paleoantropólogos Mary y Louis Leakey excavan en muchos sitios en África, muchos de ustedes seguramente los conocen, y descubren muchos fósiles importantes. Pero el problema que tiene Leakey es que el comportamiento obviamente no se fosiliza. Lo que estaban viendo ellos eran las características anatómicas, las del esqueleto, etcétera, de los fósiles, pero no sabían cómo se habían comportado estos fósiles. Entonces, a Louis Leakey se le ocurre que tenemos en la Tierra, en este momento, viviendo los parientes más cercanos, que son los grandes simios, y decide que estudiar el comportamiento de los grandes simios nos puede decir mucho sobre el comportamiento de estos homininos que él estaba encontrando fósiles. Entonces, consigue dinero para enviar a estas tres mujeres, que me imagino que ustedes también ya conocen muy bien, y envía a Jen Goudal a estudiar chimpancés a Tanzania, a Diane Fossey a estudiar gorilas en Ruanda, y a Viruté Galdicas a estudiar orangutanes en Indonesia. Jen Goudal hace el primer estudio sistemático de chimpancés en la naturaleza y descubre varias cosas interesantes. Una de las cosas que descubre es que los chimpancés no solamente utilizan herramientas, sino que hacen herramientas. Y entonces, escribe una carta a Luis Leakey para decirle lo que descubrió. Y Luis Leakey le contesta, con una cita que ahora es ya histórica, ahora debemos redefinir herramienta, redefinir ser humano, o bien aceptar a los chimpancés como humanos. Porque en ese momento, la definición de humano era el hacedor de herramientas. Equiparábamos lo humano con el hacer herramientas. Y al tener la evidencia de que había otro animal haciendo herramientas, nos terminaba con lo que nosotros pensábamos que era la definición de humano. Pero, ¿desde cuándo utilizan herramientas los chimpancés? El primer estudio realmente arqueológico de primates lo dirigió un arqueólogo español, Julio Mercader, fue a la selva lluviosa de Tai, en Costa de Marfil, donde durante muchas décadas se había estudiado el comportamiento de casca de nueces por los chimpancés. Lo había estudiado Christophe Boesch. Y entonces, Christophe Boesch reporta que en los años 70, uno de los árboles de nueces se muere y ya no existe, obviamente, ese comportamiento en ese sitio porque ya no hay nueces. Entonces, tienen la idea de excavar ese árbol que se ha muerto para ver si había evidencias de las herramientas o si esas herramientas se podrían encontrar arqueológicamente. Y empiezan a hacer excavaciones debajo del árbol, hacen tres excavaciones en tres puntos diferentes y en uno de los puntos encuentran herramientas de piedra que utilizaron los chimpancés y cuando las datan se llevan la sorpresa de que tenían más de 4.000 años. Es decir, que el comportamiento de utilizar herramientas por parte de los chimpancés no es algo que ha pasado recientemente, es algo que han estado haciendo durante milenios. Durante muchos años, tanto los primatólogos como los paleoantropólogos, los investigadores que estudian a nuestros ancestros, los homininos, habían estado interesados en el trabajo de los otros y habían tenido colaboraciones como las que les mostré cuando Julio Mercader, arqueólogo, fue al sitio de Christoph Boesch, primatólogo, a excavar. Eso ya se había visto, lo había hecho varia gente, pero no había habido una intención sistemática de juntarse y ver cómo se podrían integrar las dos disciplinas. Entonces, en 2017, en 2018, hubo una serie de simposiums que se llamó, se llamó los paleoantropólogos conocen a primatólogos y primatólogos conocen a paleoantropólogos, donde fuimos, estuvimos en Cambridge, en el Reino Unido, y tuvimos este simposio para hablar de cómo podríamos integrar las dos disciplinas. Una de las cosas que nos interesaba era integrar las técnicas arqueológicas al estudio de los primates que estaban haciendo herramientas. Entonces, en 2009, con un artículo que publicamos en la revista Nature, nace lo que es ahora conocido como la arqueología primate. Entonces, la arqueología primate simplemente es utilizar una metodología arqueológica al estudio de las evidencias materiales que los chimpancés dejan de sus actividades. Obviamente, comparando las actividades de los primates no humanos y de los primates humanos, o sea, nosotros y nuestros ancestros. Una de las cosas que nos interesa es determinar también las características de los comportamientos de primates que no utilizan herramientas. Dicho de otra manera, ¿por qué de más de 500 especies de primates que tenemos hoy en día? Solo unas cuantas utilizan herramientas. Nos interesa también identificar los factores que podrían generar ese uso de herramientas. ¿Qué factores hay en el medio ambiente que podría influir en el uso de herramientas? Ahora, Adrián, nos hablará de la motivación del proyecto. Por supuesto, bueno, creemos que es necesario un poquito explicar la motivación o qué nos llevó a pensar este proyecto que, como ha dicho Adriana, está fundado para mezclar arqueología y primatología. Y no sé si os ha pasado alguna vez, pero a veces las preguntas más simples son las más difíciles de responder. Y en nuestro caso, y sobre todo en la arqueología de los orígenes humanos, hay una pregunta un tanto escurridiza que está costando mucho responder, que es cómo surgió la tecnología. Es decir, cuándo, dónde, por qué y por quién comenzamos o comenzaron nuestros antepasados más lejanos a utilizar herramientas. Y fijaos que este fue un evento bastante crucial y que nos ha llevado a tener lo que hoy tenemos, el avance tecnológico que hoy tenemos, pero obviamente todo tiene un principio. y en este estudio obviamente de cómo entender, de cómo surge la tecnología, sabemos por el registro arqueológico que, al menos por el momento, las herramientas más antiguas están en África, en concreto en un yacimiento en Kenia que se llama Lomequi, que tiene una edad de unos 3,3 millones de años. También tenemos evidencias en Etiopía, en el yacimiento de Iquica, donde se encontraron una serie de huesos con marcas de corte un poquito más antiguos que Lomequi que nos indican que estos homíninos lejanos ya fabricaban y utilizaban herramientas, al menos para descarnar animales que encontraban en el entorno. A partir de ahí tenemos un vacío en el registro arqueológico, no sabemos qué pasa, este vacío dura unos 400.000 años hasta que hace 2,9 millones de años aparece el Olduvayense, que es la primera gran cultura de la humanidad y que va a perdurar durante al menos un millón de años. Ahora bien, ¿qué había antes de estas evidencias arqueológicas? ¿Pudo existir un uso de herramientas previo al nacimiento de la talla lítica y que fuera similar al de los chimpancés, por ejemplo? ¿Y cómo fue este inicio de la tecnología? Sabemos, por ejemplo, que en este proceso de creación o de invención de un nuevo comportamiento tecnológico está regido por estos tres factores. Un proceso de invención en el que de repente un comportamiento se inventa, se innova, obviamente se transmite a otros miembros del grupo y entre grupos entre sí y obviamente tiene que perdurar en el tiempo. Estos tres factores están a su vez regidos por procesos cognitivos de inteligencia y sobre todo de socialización, es decir, de cómo los grupos interactúan entre sí para mantener ese nuevo comportamiento que han innovado. En nuestro caso, y es lo que a nosotros nos interesa, es ver cómo en todo este proceso el hábitat está influyendo, es decir, el medio ambiente en el que vivían estos suminidos, cómo estaba afectando a este proceso de creación y de innovación de nuevos comportamientos tecnológicos. ¿Por qué? Por algo muy sencillo y es que en arqueología hay una hipótesis que ha sido muy debatida y que es la llamada hipótesis de la sabana. Según esta hipótesis, pues fue la expansión de esos medios abiertos de pastizal, muy similar a lo que podríamos ver hoy, por ejemplo, en el Serengeti, los que habrían propiciado que los primeros sumininos se pusieran a caminar erguidos, a lo que les liberaría las manos, empezaran a fabricar herramientas y obviamente a colonizar todo el planeta. ¿Qué es lo que pasa con esta hipótesis? Que tiene un pequeño inconveniente y es que los estudios que se han llevado a cabo en Lomecui, en ese yacimiento tan antiguo de 3,3 millones de años, pues están demostrando que los sumininos que fabricaron esas primeras herramientas antiguas no vivían en praderas abiertas, como nos dice la hipótesis de la sabana, sino que estaban viviendo en un entorno más cerrado, de bosque y matorral. Y esto es bastante interesante para nuestro estudio porque este entorno tiene ciertas similitudes con la sabana que estamos definiendo en Indefelo y que veremos un poquito más adelante. Obviamente, cuando tratamos el origen de la tecnología siempre salta la misma pregunta. ¿Quién fabricó las primeras herramientas de piedra? El registro paleoantropológico hoy en día, cuando miramos la cronología de 3 millones de años, nos dice que no hay, no han aparecido todavía los miembros del género Homo, que es al que pertenecemos nosotros, sino que estamos en el reino de los australopitecos. De hecho, si no los conocéis, hay a estos australopitecos y quizás os suene el UCI, que es el esqueleto de Australopithecus afarensis, un poquito más famoso, creo que aquí en el museo tienen alguna duplicada, alguna reconstrucción de estos australopitecos. Pues bien, si los viéramos hoy en día, estos australopitecos son seres muy pequeñitos, apenas miden un metro veinte, un metro cuarenta de altura, sabemos que caminaban sobre dos piernas, que tienen los brazos largos y robustos, que tienen una capacidad craneal pues pequeñita, apenas 400 centímetros cúbicos, 415, y sobre todo pues que habitaban distintos ambientes, si eran más abiertos o más cerrados. Obviamente y lamentablemente estos australopitecos hoy en día no existen, no los podemos estudiar, están extintos, por lo que tenemos que buscar modelos para poder entender su comportamiento, un comportamiento que como bien decía Luis Liki, no fosiliza, necesitamos un modelo. ¿Y qué es lo que tenemos hoy en día más próximo a estos australopitecinos? Obviamente los chimpancés. Si bien es cierto que tienen pues diferencias anatómicas claras, obviamente los chimpancés no son bípedos, sino que caminan con una, tienen una locomoción pues sobre los nudillos, sí comparten algunas características como esa capacidad craneal pues muy similar en torno a 400, 410 centímetros cúbicos y sabemos además que también habitan distintos ambientes, ya sea una selva lluviosa o un medio de sabana y sobre todo que utilizan herramientas y ese uso de herramientas podría ser similar al que estos australopitecos podrían tener antes del origen de la talla lídica. Es por esto por lo que los chimpancés en general y sobre todo los chimpancés de Dindefelo que es lo que estamos estudiando pues resultan buenos modelos interpretativos para entender bueno pues cómo podría ser la tecnología de estos australopitecos. Entonces bueno vamos a conocer un poquito mejor el sitio de Dindefelo que lo va a explicar Adriana. Los chimpancés viven en África y se distribuyen a lo largo de África Ecuatorial. tienen adaptaciones a diferentes ambientes es decir viven en diferentes ambientes todos ustedes me imagino que han visto documentales de chimpancés en selvas lluviosas ocupan estos bosques lluviosos siempre verdes también ocupan bosques mosaico y ocupan también un tipo de sabana que la vamos a definir con más precisión un poco más tarde. ahora tenemos muy pocos de los chimpancés que teníamos a principios de siglo quedan aproximadamente 300 mil individuos en toda África y de estos de la subespecie de África Occidental el pantroglodites verus solamente quedan entre 21 mil y 55 mil individuos están críticamente amenazados en una subespecie que está críticamente amenazada los chimpancés viven en comunidades que pueden ser hasta de 120 miembros donde cada uno de los miembros se reconoce entre sí y saben las relaciones de parentesco por parte de la madre las hembras son promiscuas entonces nunca saben de quién es el padre de las crías pero todos los individuos de la comunidad reconocen el parentesco por parte de madre hay un largo periodo de dependencia de estas crías el destete por ejemplo sucede alrededor de los 3,5 años tienen entonces mucho tiempo para poder aprender socialmente todas las actividades propias de la vida de los chimpancés usan y manufacturan herramientas y también tienen multitud de conductas complejas como por ejemplo reacciones a la muerte dentro del uso y manufactura de herramientas ahora sabemos que cada comunidad de chimpancés tiene una forma de utilizar herramientas o un equipo de herramientas diferente es decir en otras palabras cada comunidad de chimpancés tiene una cultura propia con herramientas propias y una forma de utilizar esas herramientas se han estudiado muchos sitios de chimpancés a lo largo de África pero la mayoría de estos sitios de chimpancés son en bosque lluvioso o en mosaico que es lo que vemos aquí con los circulitos verdes los chimpancés de sabana se han estudiado en muy pocos lugares que son los que vemos en los círculos amarillos esto quiere decir que a pesar de que estamos estudiando chimpancés desde 1960 sabemos muy poco de los chimpancés de sabana y hay solamente dos comunidades donde los chimpancés de sabana están habituados una en Fongoli en Senegal y la otra en Isa en Tanzania para que se den una idea de cómo es un ambiente de sabana el ambiente de sabana donde viven los chimpancés es un mosaico de tipos de vegetación son tipos de vegetación diferentes que existen dentro del mismo hábitat por ejemplo el bosque abierto el pastizal arbolado y el bosque de galería que es un bosque siempre verde en la en la sabana el clima es sumamente estacional entonces hay seis o siete meses donde prácticamente no llueve casi nada eso quiere decir que es como si fueran dos mundos diferentes esta es la sabana en la estación de lluvia y esta es la sabana en la estación de seca obviamente el bosque abierto caducifolio ya tiró las hojas y las hojas también en los en los pocos árboles y arbustos que hay en el pastizal arbolado se han caído y la hierba se ha secado lo único que continúa siempre verde es la el bosque de galería entonces es en este ambiente sumamente estacional donde estudiamos nosotros los chimpancés de dindefelo también viven en una sabana viven en el oeste de senegal es una reserva comunitaria esto quiere decir la comunidad es la que gestiona la reserva y la conservación que sucede dentro de la reserva con el apoyo del instituto yengudal españa el instituto yengudal españa en senegal tiene trabajando ahí desde el 2009 y ha hecho múltiples estudios tanto de conservación como de investigación en este hábitat enfocado principalmente a los chimpancés pero también estudiando otras especies de primates y otras especies de mamíferos la reserva se creó en el 2010 con apoyo del instituto yengudal y cuenta con 140 kilómetros cuadrados estimamos que en senegal hay un total de 500 chimpancés y en en dindefelo hemos podido identificar 53 individuos a través de cámaras trampa los chimpancés no están habituados a los humanos es un hábitat donde viven humanos es un hábitat antrópico entonces no no podemos habituarlos los 53 chimpancés son el 10% de los chimpancés que habitan senegal las labores del instituto son como ya mencioné la investigación y la conservación entonces tenemos departamento de investigación el departamento de conservación el departamento de sostenibilidad agroforestal y el departamento de educación y sensibilización tenemos proyectos específicos por ejemplo aquellos para empoderar a las mujeres para ayudar a resistir el cambio climático plantando por ejemplo un un grano un cereal que se llama fonio que es sumamente resistente a la sequía y haciendo biocarbon de ese de ese pasto que se seca de esa hierba que se seca en la estación de seca y que no tiene utilidad se puede hacer biocarbon entonces el instituto tiene múltiples proyectos para ayudar a la comunidad local a hacer más sostenible el uso de los recursos naturales de la reserva y al mismo tiempo proteger a los chimpancés y a los animales que habitan la reserva estos son unos ejemplos de cómo se ve la sabana de Senegal primero el bosque de galería vamos a poner un video es un hábitat siempre verde donde en la estación de lluvia hay un hay un río con bastante agua pero en la estación de seca hay muy poca agua a veces solamente charcas pero aún así es un es una un un tipo de vegetación que los chimpancés utilizan mucho sobre todo en la estación de seca cuando otros tipos de vegetación están totalmente secos y está también el pastizal arbolado donde hay hierba unas cuantas plantas y se quema muchas veces en la estación de seca entonces pueden tener una idea que no es para nada el hábitat de selva lluviosa siempre verde con un montón de árboles donde generalmente se ven los documentales de chimpancés nuestro caso de estudio es específico nos centramos específicamente en estudiar los comportamientos instrumentales o los comportamientos tecnológicos la pesca de termitas la extracción de hormigas la pesca de algas y otro comportamiento tecnológico que no es uso de herramientas Adrián ahora lo va a explicar cada uno en detalle el romper los frutos del baobao contra yunques hacemos análisis espaciales para mapear todos los restos que los chimpancés dejan de sus actividades todos los restos materiales que los chimpancés dejan de sus actividades en el terreno hacemos también cadenas operativas donde vemos desde el momento en que los chimpancés están obteniendo la materia prima para hacer sus herramientas como las modifican como las usan y como las descartan en el terreno como las abandonan y también un estudio tecnológico en detalle de las herramientas del cual también Adrián les hablará en detalle todo englobado en definir la huella arqueológica del uso de herramientas de estos chimpancés de Dindefelo investigar en Dindefelo es muy interesante hacemos largas caminatas a pie la mayoría de la prospección la hacemos a pie siempre con asistentes de campo locales el Instituto Yengudal tiene una estación biológica muy bien equipada donde tiene laboratorios disponibles que podemos utilizar toda la electricidad generada por paneles solares y la mayoría bueno todos los estudios que hacemos con los chimpancés son no invasivos es decir no los seguimos no los observamos directamente sino que lo hacemos indirectamente a través de cámaras trampa a través de recoger las herramientas o de subirnos por ejemplo a las camas que después hablaremos un poco de los nidos a los nidos que hacen en los árboles de subirnos y recoger evidencias de sus actividades recogemos también las heces porque los chimpancés son como muchos de nosotros que la primera cosa que hacemos al levantarnos es ir al baño defecar entonces recogemos las heces de los chimpancés nos las llevamos a la estación biológica las lavamos para ver qué están comiendo en el día anterior por ejemplo para llevar un recuento de toda la dieta ahora Adrián les hablará de los resultados preliminares de nuestro estudio bueno vamos a conocer un poquito mejor algunos resultados que estamos ya obteniendo con todo este estudio de arqueología primate en Tindefelo y uno de esos primeros comportamientos que estamos estudiando es lo que en inglés se denomina termite fishing o pesca de termitas y que por el momento lo hemos empezado a documentar en uno de los sitios que el Instituto Jane Goodall denomina punto animal ¿qué es este comportamiento? básicamente es algo muy sencillo desde nuestro punto de vista y es que consiste básicamente en insertar una herramienta vegetal flexible en un termitero pues para extraer las termitas adheridas a la herramienta como casi todos los comportamientos famosos de los chimpancés la primera en documentar este comportamiento fue Jane Goodall quien lo observa por primera vez en 1960 en el parque de Gombe en Tanzania y lo bueno que tiene este comportamiento es que es uno de los comportamientos tecnológicos más extendidos entre las comunidades de chimpancés y lo podemos encontrar prácticamente a lo largo de toda África esto es muy interesante porque gracias a esta ubicuidad de este comportamiento los investigadores han podido estudiar diferencias en la pesca de termitas entre comunidades y les ha permitido sobre todo asentar la idea de que los chimpancés no solo tienen una tecnología sino también una cultura los seres humanos no somos los únicos que tenemos una cultura sino que los chimpancés también la tienen vamos a ver un pequeño vídeo de esta pesca de termitas en Dindefelo está tomado con cámara trampa aquí vemos una hembra que llega al termitero con una herramienta ya y la inserta ahí lo podéis ver en uno de los accesos que tiene el termitero para encontrar al insecto en este primer intento no lo va a obtener nada y se lo va a llevar a otro de los agujeros y ahora viene algo muy interesante es que ahí vemos como un individuo infantil se acerca y se pone a observar lo que la hembra está haciendo este es de un modo muy resumido un ejemplo del proceso de aprendizaje cómo se aprenden estos comportamientos que es por observación los individuos juveniles siempre van a observar a los individuos adultos mientras están haciendo estas actividades es así como aprenden a utilizar herramientas ¿cómo es la huella arqueológica que nos estamos encontrando cuando vemos uno de estos sitios de actividad básicamente si veis aquí donde hay los papelitos blancos eso son herramientas normalmente estas herramientas suelen estar en las inmediaciones o en las cercanías de los termiteros en este caso también tuvimos la suerte de que el termitero está justo debajo de un árbol de baobab que curiosamente los chimpancés también parten este fruto contra los abuelos para consumirlo entonces en este punto en el punto animal pudimos documentar dos actividades tanto la pesca de termitas como el machacado de baobab estas herramientas de hecho son bastante homogéneas aunque parezca mentira estamos tratando obviamente con una especie animal pero como veis la longitud de estas herramientas suelen ser bastante homogéneas todas tienen un cierto grado de flexibilidad y me podríais decir vale ¿cómo sabes que es una herramienta que ha sido utilizada por un chimpancé y no un palo? estamos en un bosque de galería donde hay mucha vegetación que está caída en el suelo básicamente sabemos que estos palos han sido utilizados por los chimpancés gracias a su análisis tecnológico y de las marcas que han dejado cuando los han utilizado esto nos ha permitido obtener marcas de obtención es decir de cuando el chimpancé parte la rama desde el arbusto o el árbol de donde la coge marcas de modificación es decir cuando el chimpancé arranca las hojas está dejando también unas marcas en el palo y por supuesto marcas de uso que en este caso pueden ser de pequeñas fracturas que se desarrollan en el palo al insertarlo en el termitero o como un desfibrado de las puntas que suele ser también muy habitual en este tipo de herramientas otro de esos comportamientos que estamos estudiando es el de el alcance de hormigas con la extracción de hormigas en este caso lo estamos documentando en el valle de Segu donde se encontraba ese bosque de galería en tres áreas principales cada uno de estos puntos representa un sitio de actividad y está representado por nidos de hormigas no en todos hemos encontrado herramientas tener en cuenta también que los chimpancés son animales salvajes y utilizan las herramientas cuando las necesitan no cuando les digamos nosotros básicamente entonces no en todas encontramos herramientas tampoco no siempre es fácil ver las herramientas en esta imagen si podéis ver aquí dos palos que sí sobresalen sobre el resto de la vegetación que llaman mucho la atención esas son las herramientas que han dejado los chimpancés justo al lado de un nido de hormigas pero en otros casos como en este caso de Tiangol Endian 3 o Tiangol Garage los sitios pasan muy desapercibidos porque las herramientas se tienden a confundir con la vegetación aún así este comportamiento como ya digo es bastante frecuente en Dindefelo y en qué consiste pues básicamente en insertar una herramienta vegetal en este caso rígida si bien en la pesca de termitas sí tendría que ser flexible en este caso es una herramienta rígida en nidos o columnas de hormigas guerreras pues para extraer las hormigas adheridas a la herramienta de nuevo fue identificado este comportamiento por primera vez por Jane Goodall en los años 60 y también es realizado en múltiples comunidades os voy a poner aquí también un pequeño ejemplo de este de este comportamiento si consigo a ver aquí vemos como un chimpaté en este caso es una hembra con una herramienta está metiendo el palo hacia el nido de hormigas ¿por qué lo hace desde tan lejos? básicamente porque las hormigas guerreras como su propio nombre indica pican muerden y por experiencia propia sé que duele entonces suelen ser bastante bastante molestas las mordeduras de las hormigas obviamente y gracias a que estos chimpancés realizan esta actividad en múltiples sitios en el valle de Segu lo que hicimos fue documentar cada uno de estos sitios como si fuera un yacimiento arqueológico y documentarlo con las mismas técnicas así por ejemplo pues realizamos fotogrametría que nos ha permitido hacer reconstrucciones tridimensionales de cada uno de los sitios obviamente pues recogimos las herramientas y lo que hicimos fue documentar y mapear todas estas herramientas para tener un control de cómo estaban situadas en el espacio tener en cuenta que una vez que las recogemos del campo ya está toda esa información se pierde entonces la idea es poder reconstruir cada uno de estos sitios una vez que nos hayamos llevado pues todas las herramientas a veces obviamente nos encontramos muchísimas herramientas es un de hecho es una de las cosas que más me sorprendieron en Indefelo fue esta que los chimpancés son altamente tecnológicos o sea utilizan mogollón de herramientas y de hecho bastante bastante variadas en otras ocasiones nos hemos podido encontrar los fragmentos que han dejado cuando han modificado esas herramientas tenemos esto que pueden parecer simples hojas en realidad son las hojitas que han arrancado de las herramientas cuando una vez parte la rama y la han modificado pues han dejado estos fragmentos en el entorno en otras ocasiones hemos podido reconstruir la longitud original de la herramienta obviamente cuando los chimpancés están utilizando una herramienta a veces se les parte a veces la parten ellos entonces bueno encontrando todos estos fragmentos los hemos podido ir reconstruyendo como si fueran un puzle y documentar sobre todo pues todo ese proceso de modificación pues que han sufrido las herramientas cuando tras ser utilizadas por los chimpancés como bien ha dicho Adriana los chimpancés en Indefelo no los seguimos solo los podemos ver a través de cámaras trampa y obviamente las cámaras trampa enfocan a un punto determinado no sabemos qué pasa en el entorno entonces lo que intentamos hacer es obtener cuanta más información del campo pues mejor para poder reconstruir muy bien cómo son estos comportamientos de hecho durante este estudio exhaustivo que hemos estado haciendo y que estamos haciendo en Indefelo otra de las cosas que hacemos es intentar localizar las fuentes de las materias primas sabemos que los chimpancés transportan las herramientas pero obviamente para ello primero las tienen que obtener de algún sitio entonces lo que hacíamos en todos estos sitios antes de llevarnos las herramientas es intentar ver de dónde procedían en algunos casos como en estas tres imágenes que os muestro aquí sí fuimos capaces de saber el punto exacto de donde habían arrancado la herramienta la cual pues este punto estaba a unos cuatro o cinco metros de donde finalmente fue utilizada y abandonada pero en otros casos no fuimos capaces de verlo esto nos hace pensar que es muy probable que las fuentes de materia prima estén mucho más alejadas de los sitios de actividad de lo que creíamos y esto es también muy interesante desde el punto de vista arqueológico porque siempre se ha pensado que los homininos eran los únicos o los seres humanos que transportábamos las herramientas pero es que no es que los chimpancés también lo están haciendo no solo las transportan localmente a unos pocos metros sino que también las transportan a decenas de metros y si tienen una herramienta preferida pues se la ponen en la boca y a caminar por el paisaje ¿cómo son estas herramientas para alcanzar o extraer hormigas? pues suelen ser también bastante herramientas bastante largas como os he dicho las hormigas muerden entonces bueno tienen cierta longitud para poder llegar al nido y en ellas también nos hemos encontrado obviamente pues marcas de obtención de cuando los chimpancés han arrancado los palos algunas si tienen marcas de modificación no todas y sobre todo marcas de uso pero la parte más curiosa de este tipo de herramientas es que en algunas de ellas si hemos podido ver algunas cabezas de las hormigas que se habían quedado todavía adheridas a las fibras de estas herramientas esto también es interesante y es que pues en aquellos sitios donde por ejemplo no hay cámaras trampa a través de todas estas marcas si vamos a poder reconstruir para qué se han utilizado esas herramientas entonces bueno tener un buen conocimiento de todas las características de estas herramientas nos ayudará pues a entender para qué se han utilizado aunque no hayamos visto a los chimpancés utilizándolas el tercer el tercero de los comportamientos en el que los chimpancés utilizan herramientas vegetales en Dindefelo es la pesca de algas este comportamiento básicamente consiste en la introducción de una herramienta en una poza de agua para la extracción de algas aquí tenemos un pequeño vídeo también este es un macho adulto que está introduciendo la herramienta las chagas están en el fondo de la poza y ahí vemos como las chagas se las comen sabemos que este es un comportamiento altamente estacional y muy difícil de monitorear por el momento este comportamiento solo se ha publicado en un sitio en Guinea en Bakun de hecho depende obviamente de que la estación de lluvias haya sido muy generosa para que luego durante la estación seca pues hayan quedado estas pozas y las algas se generen al hilo de todo esto obviamente este comportamiento es uno de los que está más gravemente amenazados en los chimpancés sobre todo por el cambio climático obviamente cada vez llueve menos y estas pozas no se generan entonces bueno en algún momento pues el cambio climático forzará a que los chimpancés pues dejen de utilizar o dejen de realizar este comportamiento de hecho dado que es tan difícil de monitorear de momento no hemos podido estudiar la huella arqueológica pero sí hemos podido realizar pues un estudio inicial de las herramientas y de hecho una de las cosas que más llama la atención de estas herramientas es su tamaño algunas de ellas miden varios metros de longitud de hecho esto nos dificulta la tarea porque bueno con herramientas tan grandes es muy difícil sacarlas de la estación biológica de Indefelo que es donde están ahora mismo almacenadas para su estudio y solo de momento pues hemos podido estudiar estas tres que veis aquí en pantalla y que son las que tienen bueno son un poquito más manejables aún así y a pesar de ser solo tres herramientas sí hemos visto cosas muy curiosas obviamente como pasaba en las otras herramientas con vegetales tienen marcas de uso marcas de residuos esas algas que se han quedado adheridas a los palos pero en este caso fuimos capaces también de identificar unas marcas un tanto extrañas y que no entendíamos muy bien y que luego revisando alguna foto pues nos da que pensar que estas escamas que veis aquí hayan podido ser realizadas por los chimpancés durante la manipulación de la herramienta y las habrían hecho con la uña es decir cuando pinzan la herramienta para que no se les vaya y la introducen en el agua bueno pues estarían dejando este tipo de marcas ya os digo que esto todavía es bastante preliminar necesitaríamos mirar todavía muchas más herramientas para confirmar esta hipótesis pero bueno es bastante interesante poder documentar ya no solo que una herramienta ha sido utilizada sino como ha sido manipulada esto es algo que por ejemplo en el registro arqueológico muchas veces también hacemos una vez cuando encontramos una Alaska y hacemos marcas de uso para saber para qué se utilizó también intentamos determinar cómo se manipuló entonces bueno esto en las herramientas de los chimpancés pues también lo podemos hacer y ya por último el último de los comportamientos tecnológicos que estamos estudiando en Dindefelo es el machacado del fruto baobab en este caso lo hemos visto en dos localidades en Sagarigi y en Nandumari y consiste básicamente en abrir la cáscara del fruto de baobab golpeándola contra un yunque que puede ser pues una piedra que encuentren en el paisaje o el propio árbol de hecho aquí vemos un ejemplo no sé si lo pongo otra vez a ver solo con dos golpes el chimpancé es capaz de abrir el fruto por regla general este comportamiento siempre se ha considerado como un protouso de herramientas dado que estos objetos son inmóviles no se mueven pues los primatólogos lo metían dentro de esta clasificación pero lo que sí sabemos es que es realizado por comunidades de chimpancés en la sabana de África Occidental de nuevo estos sitios los estamos tratando como si fueran yacimientos arqueológicos y lo que hemos hecho por ejemplo en Sagarigi es prospectar un área de unos 600 metros cuadrados en torno al árbol documentando todas las piedras de hecho aquí cabe mencionar por ejemplo el trabajo que hicieron Nadia y Justin que son investigadores del Instituto Yengudal y a los pobres los estuve mapeando las piedras toda una mañana pero bueno la verdad que merece mucho la pena porque gracias a estos mapas podemos hacer estudios de qué piedras son las que han utilizado obviamente los chimpancés pero cuán de lejos están con respecto al árbol es decir si transportan el fruto muy lejos o se quedan en el entorno más inmediato lo que veíamos en estas piedras básicamente pues eran tanto huellas de residuos dejados por el fruto al ser golpeado contra los yunques y sobre todo obviamente los frutos machacados que también solían quedar pues en el entorno de estas de estas protoherramientas otro comportamiento que estamos estudiando es el comportamiento de nidificación de los chimpancés este no es un es un artefacto porque los chimpancés manufacturan estos nidos que son más bien camas como pueden ver aquí tiene la estructura de un colchón los chimpancés tardan más o menos tres minutos un promedio de tres minutos en hacer un nido cada noche normalmente utilizan un nuevo nido cada noche a veces reutilizan nidos que ya hayan hecho antes pero generalmente hacen uno nuevo cada noche y es tejer las ramas de los árboles como si fueran una cesta con un movimiento circular y el resultado es esta estructura que es como un colchón este nido es de hecho de un orangután pero la estructura de todos los grandes simios necesitan hacer nidos para dormir porque entramos en sueño profundo y no podemos dormirnos como los babuinos en una rama de un árbol porque cuando perdemos conciencia durante el sueño nos caeríamos entonces necesitamos hacer estas estructuras ¿por qué es interesante estudiar los nidos? bueno una de las razones es esta es la distribución de los nidos en el valle de Sego aquí tienen dos ejemplos de cómo se ven los nidos desde abajo por eso se llaman nidos la primera persona Nissen en 1931 que fue la primera persona que definió los nidos de chimpanceles puso nido porque efectivamente se ven como nidos de un árbol pero bueno cuando estamos ya cerca vemos que es más tiene más la estructura de una cama ¿por qué es interesante? bueno la primera cosa es porque como es un artefacto es interesante saber cómo lo hacen entonces cómo doblan las ramas cómo hacen el tejido etcétera pero no solamente eso sino también porque queremos saber qué relación tiene el lugar donde los chimpancés se duermen con los lugares donde realizan las otras actividades tecnológicas o las actividades de uso de herramientas utilizan los mismos puntos del paisaje es decir duermen en los mismos lugares donde usan las herramientas o se van a otros lugares a dormir y por qué nos interesa eso nos interesa porque en los sitios arqueológicos tenemos yacimientos de herramientas es decir las herramientas se depositaron a través de muchos años en un yacimiento si nosotros tratamos de entender cómo se distribuyen los nidos de chimpancés a lo largo del terreno eso nos da a nosotros información de cómo están usando el terreno cómo están usando el espacio a dónde van dónde se duermen dónde comen etcétera si podemos relacionar el lugar que usan para nidificar con el lugar que usan para hacer las actividades podemos entender mucho de cómo se formaron o cómo se pudieron haber formado los primeros sitios de homininos tempranos desde cuando existe un hogar el concepto de hogar como los cazadores recolectores humanos que aunque se mueven aunque son nómadas regresan al campamento después de cazar o recolectar regresan al campamento a dormir esto no existe en los chimpancés pero con investigaciones que se han hecho comparando la distribución de los nidos en el terreno con la distribución de las herramientas de piedra en los sitios arqueológicos nos podemos dar una idea que tampoco tenían un hogar entonces esta cuando evolucionó el hogar es una es una pregunta que nos interesa y en el sentido de los chimpancés de Dindefelo nos interesa conocer la relación entre dónde están durmiendo qué sitios están usando en el terreno y dónde hacen las actividades de uso de herramientas finalmente queremos compartirles algunas de las ideas que tenemos para poder continuar este proyecto primero obviamente queremos seguir documentando los comportamientos tecnológicos de los chimpancés de Dindefelo queremos conocer qué tan variables son las herramientas que hacen queremos entender la adaptación de los chimpancés a este ambiente de sabana precisamente por lo que les hablábamos Adrián y yo de que el ambiente de los chimpancés de Dindefelo o de los chimpancés de sabana en general es muy parecido a las reconstrucciones que existen del ambiente de los homininos más tempranos como Ardipithecus rhamidus por ejemplo entonces entendiendo cómo los chimpancés se adaptan a sabanas podemos entender mucho de cómo nuestros primeros ancestros se pudieron haber adaptado a hábitats similares y también queremos construir modelos que nos permitan entender los comportamientos tecnológicos que pudieron haber existido antes de la talla de piedra que pensamos fueron comportamientos de uso de plantas usaban las plantas para hacer herramientas y no no podemos olvidar que como los chimpancés están en peligro de extinción y los del oeste de África en peligro crítico de extinción una parte importante de este proyecto es contribuir al estudio de su conservación a través de estudiar su cultura como mencionamos antes cada comunidad de chimpancés tiene una cultura específica entonces ahora no solo estamos perdiendo chimpancés como individuos o como números estamos perdiendo culturas de chimpancés entonces tenemos que empezar a preocuparnos también por conservar la variabilidad cultural de los chimpancés y finalmente una cosa que nos interesa también es ayudar en la labor de socialización del Instituto Yengudal queremos agradecer el infinito apoyo que nos ha dado el Instituto Yengudal España en Senegal y todo el equipo que aunque ellos no estén aquí presentando con nosotros han hecho todo el trabajo con nosotros y deberían estar aquí entonces gracias a todos ellos y también a las instituciones de Senegal por permitirnos trabajar ahí y estamos muy agradecidos a la Fundación PALARC porque sin su apoyo no hubiéramos podido hacer este estudio muchas gracias bueno muchas gracias ha sido muy muy interesante ¿no? y ver a estos seres con esas conductas pues que la que nos podemos ver incluso reflejados ¿verdad? y cómo nos permiten o nos abren ventanas un poco a cómo pudieron ser esos primeros homininos ¿no? en sus conductas ¿no? incluso antes de la aparición de la de la talla lítica ahora si os parece vamos a usar un poquito de vuestra generosidad y vamos a abrir un turno de preguntas en el público si alguien está interesado tiene alguna pregunta pues ahora es el momento una es si bueno ya que habéis dicho que transportan las herramientas si entonces tienen alguna preferencia por alguna especie determinada vegetal si habéis estudiado eso o simplemente buscan algo que cumpla las características físicas del tipo de herramienta y bueno esa sería una y otra si habéis contemplado o estáis haciendo algún tipo de estudio de lateralidad manual si usan más la mano izquierda derecha en fin la verdad que son dos preguntas muy interesantes en relación a la primera de la selección de plantas para las herramientas respuesta corta sí la hay de hecho un alumno de Adriana ha hecho un TFM brutal sobre este tema en el alcance en el Andipin la extracción de hormigas y ha podido documentar muy bien que sí que hay una selección preferencial del tipo de materia prima para ese tipo de herramientas y es una de las cosas que más me quiebra la cabeza porque es que el sitio está lleno de plantas y el suelo y vas andando y está lleno de palos y herramientas ¿por qué seleccionan determinadas plantas? ¿qué les lleva a esa selección de plantas a estos chimpanceros? o sea conocen muy bien el entorno ¿eh? puede ser sí no sé es algo de hecho Andreu que es el estudiante que está es lo que supongo que tendrá que hacer para su tesis es indagar muy bien por qué esta selección tan brutal de las plantas igual aunque sean apropiadas para crear una varita de termitas algunas igual al chuparlas pueden ser tóxicas no sé habrá mil variables pero sí ya te digo que las posibilidades son infinitas pero no creí o sea sí había visto que hay muchos estudios en los que se ve muy bien que los chimpancés que parten nueces con piedras las seleccionan y conocen las propiedades por su peso por su tamaño pero nunca lo he visto en plantas y ha sido a raíz de este estudio cuando o sea te quedas o sea porque es que es que hay muchas muchísima variedad en el entorno de los nidos de hormigas hay una variedad gigante de plantas puestas en un bosque de galería al fin y al cabo y las seleccionan y te ves como los vídeos hay vídeos de cámaras trampa donde te ves que llegan los chimpancés y van directos a recoger esa planta entonces bueno en cuanto a los estudios de lateralidad no sé si yo si se habrá hecho ya alguno creo que es algo que todavía quedas pendiente por hacer en Indefelo queda mucho por hacer allí es que por ejemplo de la arqueología primate llevamos muy poquito hecho entonces bueno si conseguimos seguir con el proyecto para adelante es una de las cosas que sí hay que hacer pero con todos los comportamientos para ver estudios de lateralidad de manipulación de cómo de cómo se manipulan las herramientas de los grips de los agarres o sea todo eso es algo que todavía queda por hacer buenas tardes primero felicitarles por la conferencia tan interesante y sobre todo por su trabajo y yo tengo también un par de preguntas hay otras especies animales muy diferentes de los primates que también se ha observado que utilizan herramientas como algunas aves o alguna nutria también en estos animales parece ser que el comportamiento es innato no es aprendido sin embargo en los primates al ser un comportamiento cultural y aprendido se ha observado que haya mejoras o avances tecnológicos en el tiempo porque además como hacen un estudio arqueológico y muy atarse en el tiempo hasta 4.000 años me ha parecido entender hay mejoras se han encontrado mejoras esa es una pregunta y la otra es si en el rompimiento de frutos de nueces contra el yunque no utilizan otra piedra como martillo yunque martillo gracias por las por las preguntas la primera pregunta algunos algunas especies de aves no soy experta en aves no me sé toda la literatura pero si hay algunas especies de aves donde el comportamiento no es innato o sea se han hecho muchos experimentos con cuervos por ejemplo y les dan diferentes tipos de tareas esto en cautiverio en cautividad les dan diferentes tipos de tareas y ellos son capaces de modificar las herramientas para obtener el premio entonces doblan ganchos de diferentes formas y todo entonces no es puramente innato lo de por lo menos lo de todos los pájaros los córvidos son muy inteligentes entonces ellos también tendrían esta plasticidad como tienen los primates la la segunda pregunta es que lo que nos falta es tiempo desgraciadamente aunque Jen Goodall ha estudiado el comportamiento bueno y su sitio GOMBE se ha estudiado el comportamiento de los chimpancés desde 1960 sí que hemos tenido o sea no nada más en GOMBE en general innovaciones o sea se han visto varias veces innovaciones de poblaciones que se han estudiado muchísimo comunidades y de repente surge un nuevo uso de algo pero los cambios en la tecnología necesitaríamos mucho más tiempo para verlo ya sea por observación o con estas técnicas arqueológicas de hecho si lo extrapolas esto al registro arqueológico vale el olduayense estuvo un millón de años en funcionamiento más de un millón de años hasta que la chilense aparece hace 1,760 mil años eso significa que durante los dubayenses no hubo cambios cuando era la definición clásica nos dice que son simples núcleos y lascas quizás no porque cuando se estudia los yacimientos si ves pequeños cambios tecnológicos que se van viendo pero claro cuando ves también el registro arqueológico estamos diciendo que esos cambios tecnológicos entre un yacimiento y otro igual se han producido en cientos de miles de años igual hay un yacimiento con 2,3 millones de años y otro yacimiento con 2 millones de años pero entre uno y otro han pasado 200 o 300 mil años de evolución claro estudiar esos cambios con poblaciones vivas actuales es muy difícil tendría que ser una innovación muy significativa o que llamara mucho la atención para decir oye aquí ha pasado algo nuevo ha habido un cambio no sé por ejemplo al hilo de la pregunta anterior que cambien de repente el tipo de planta que están seleccionando o sea si antes seleccionaban la planta A todo el rato pues ahora que empiecen a seleccionar la planta B ahí sí sería un cambio tecnológico de algo un cambio de materia prima que habría que ver que es lo que ha pasado pero lo que me ha dicho Adriana en realidad es que apenas si cogen los años que lleva Jane Goodall desde que llegó a Gombe en 1960 hasta ahora eso son 70 60 años eso es ¿cuánto? una generación y media de chimpancés dos generaciones es muy poquito es nada o sea deberíamos ver necesitaríamos muchos años de estudio comparando un poco con las herramientas de 4.300 años si las comparáramos con la de las chimpancés hoy en día que utilizan para partir nueces en el bosque de Tai por ejemplo no creo que se vean muchos cambios porque la actividad es la misma es machacar una nuez o sea no ha cambiado el objetivo podría haber cambiado por ejemplo el tipo de piedra lo que te decía el tipo de piedra que estén utilizando pero es que eso también lo sabemos hoy en día no todos los chimpancés utilizan piedras para partir nueces a veces utilizan tocones o fragmentos de madera que se encuentran por el bosque entonces bueno hoy en día es muy difícil ver cambios muy radicales en la tecnología o sea por una razón básicamente de tiempo En cuanto a lo de yunque martillo solo yunque no machacan con otra piedra encima No en Dindefelo no y es curioso también es una de las cosas que ojalá nos gustaría estudiar porque en Dindefelo hay mucha piedra o sea vas andando por el bosque de galería y todo el paisaje hay muchísima piedra y luego aparte hay nueces de las Parinari que también sabemos que se parten en otras partes de África Occidental si las consumen con yunque y martillo en Dindefelo de momento no se ha observado nada es una de las grandes preguntas de la primatología porque esa tecnología la tienen unas comunidades de chimpancés y otras no o sea que es ¿por qué? o sea es algo que es cultural es por transmisión del conocimiento es no sé no sé bueno última palabra que has usado vamos a ir con ello un poco en relación con lo de las plantas imagino que entre África del Oeste y del Este no pero se ha identificado transmisión cultural entre grupos porque entiendo que innovaciones lo que comentas muy difícil verlo en un solo grupo cuando la actividad es digamos muy simple entre comillas pero veis por ejemplo de unos grupos que hagan un tipo de actividad se ha llegado a ver que por intercambio de individuos entre grupos se pueda transmitir culturalmente una actividad o esto no se llega a ver y luego tenía otra pregunta un poco en relación a la especialización de la materia prima llevándolo un poco a lo mío comentabas que solo consumen hormigas que como una especie vale solo una especie hay especialización en un tipo de presa concreta no hay otros recursos que digas tienes distintos tipos de hormigueros por la zona de distintas especies ¿solo se capta un taxón concreto o tenéis explicación para eso o es que no hay otras otras especies en la zona? Sobre la primera pregunta bueno de hecho la segunda pregunta primero hemos identificado o sea hicimos el análisis con un colaborador porque nosotros no somos expertos en hormigas pero hicimos el análisis de la hormiga que está en Dindefelo y es es un solo o sea es un solo tipo vale es una sola especie pero en esa zona hay otras hormigas de otras y no no se las comen pero de las hormigas guerreras esa es la más es la que está en todos los lugares donde donde probamos donde sacamos muestras esa es la misma hormiga pero a lo largo de África existen muchos diferentes tipos de especies de hormigas que se comen todas las hormigas guerreras se extraen de la misma manera con estos palos largos porque la picadura es muy dolorosa etcétera pero también hay otro comportamiento este es el comportamiento que se llama andipping que es como extracción de hormigas en castellano sería es que el dipping no se puede traducir bien y luego hay otro que es pesca de hormigas y esto lo hacen en los árboles con hormigas arbóreas ponen el palo el palo simplemente las hormigas se suben y se lo comen pero es algo es algo arbóreo entonces son como dos especies de hormigas y luego también se comen unas que se llaman camponotus que hacen son hormigas tejedoras hacen como núcleos con unas casitas con hojas y con una como seda y entonces las hormigas están dentro entonces ellos abren estos capullos digamos de hojas por así decirlo y se comen las hormigas entonces si tienen mucha variabilidad si tomamos en cuenta toda África de Dindefelo nos falta estudiar más los que hemos encontrado son estas sobre la primera pregunta que tenías de cómo se dispersa o cómo se dispersa en cierto sentido los comportamientos aquí las hembras son clave porque los machos se quedan en la comunidad o sea no emigran pero para la prohibición del incesto esto es común en todas las especies generalmente una de las sexos se va entonces ahí en los chimpancés las hembras son las que emigran en la pubertad un poquito después de la pubertad emigran a otras comunidades y si se ha visto que llevan con ellas como por decirlo así conocimientos que han adquirido en su comunidad cuando van a las otras comunidades entonces ellas son como las transportadoras de comportamientos de comunidades a otras pero también existe una cosa interesante que es lo que llamamos nosotros conformidad de cultura o sea cuando ellas llegan a otra comunidad y se establecen se comportan se quieren comportar como todos los demás chimpancés de esa comunidad entonces a veces aunque tengan una conducta y la hagan no la desarrollan mucho porque los demás chimpancés no la hacen entonces sí que hay veces que la han hecho y los demás han aprendido y otras veces simplemente la hembra ya no la hace y se conforma a la comunidad que es mucho lo que pasa también con los seres humanos cuando se van a vivir a culturas diferentes Hola bueno me ha gustado mucho y bueno mi pregunta es cortita es que el aprendizaje de los chimpancés o sea de las crías ¿se basa solo en la observación o se ha visto que la madre o sea no lo hace pero bueno como dice ven y te enseño o simplemente que la cría observa lo que hace la madre y aprende solo de mirar? se ha observado muy bueno generalmente es por observación ¿vale? pero sí se ha observado que cuando la madre por ejemplo está cascando nueces eso lo ha observado Christoph Boesch son momentos puntuales o sea no hay un estudio con muchísimos datos de ese tipo pero sí hay observaciones puntuales donde cuando la hembra por ejemplo está cascando nueces se va y la cría o sea se sale del marco este de cascar nueces con piedra y martillo con yunque y martillo y la hembra viene y trata de cascar con las mismas herramientas no puede la madre regresa limpia un poco el yunque posiciona la nuez muy despacio de manera así como muy despacio y luego la golpea muy despacio como si le quisiera dar a entender a la hembra a la cría cómo hacerlo el problema es que para realmente identificar la enseñanza es sumamente difícil porque no sabemos lo que la chimpancé hembra está pensando vale o sea a un humano le puedes preguntar pero a una chimpancé no lo que hace también lo que hay también es una facilitación o sea hay estudios de compartir herramientas o sea las madres dan herramientas a las crías mucho más veces que otros individuos de la comunidad entonces si la madre está por ejemplo pescando hormigas o extrayendo hormigas o pescando termitas la hembra la cría perdón quiere la herramienta y se la da se la da se la da eso se llama ceder herramienta mucho más que otros individuos de la comunidad y para ella es un coste porque tiene que ir y coger otra o tiene que ir y hacer otra entonces eso es una facilitación pero hablar de enseñanza enseñanza es algo que todavía está en debate gracias buenas tardes mi pregunta era acerca de los dormitorios los dormideros los nidos has dicho que lo suelen usar todas las noches se hacen uno todos los días se hacen uno pero que hay veces que utilizan el hecho el ya hecho anteriormente mi pregunta es si utilizan solo el suyo el que han hecho ellos o utilizan otro hecho por otro individuo no en el mismo la noche anterior o días anteriores esa una y luego otra cuando habéis ido y habéis estado en un nido imagino que habréis estado estudiando un nido ¿habéis notado si repudian el nido ellos cuando van a veces después como ocurre por ejemplo con las aves que una vez si tocamos su nido puede repudiar el nido y no utilizarlo ¿habéis notado algo de eso? gracias de lo último no o sea nosotros podemos manipularlos y en principio los chimpancés pueden regresar a él siempre y cuando no lo destruyamos cuando regresan a reutilizar un nido generalmente añaden vegetación fresca y pueden reusar el nido de ellos o el nido de otros o sea la reutilización de nidos tiene una frecuencia relativamente baja no tan baja como habíamos pensado antes con estudios más recientes sabemos que reutilizan más o sea pensábamos que casi nunca reutilizaban reutilizan más y una de las razones por las que pensamos que reutiliza o sea que no reutiliza nidos más frecuentemente es porque puede haber un coste con patógenos que estén ahí aunque ellos nunca o sea los chimpancés sanos nunca defecan dentro del nido siempre defecan fuera del nido de todas maneras podrían juntarse por ejemplo insectos cosas así que estén dentro de las hojas aunque hace algunos años hicimos un estudio con colaboradores de Estados Unidos esto en Tanzania no en Senegal donde analizamos las camas de los chimpancés y las camas de humanos de Estados Unidos para ver la cantidad de microbios y de bueno básicamente de microbios y las camas de los chimpancés son mucho más limpias que las de los seres humanos en las de los seres humanos encontramos muchas bacterias fecales porque hay mucha gente que jala el váter sin ponerle la tapa luego obviamente pisamos donde está o sea donde está el váter y luego obviamente la gente va a la cama entonces los nidos de los chimpancés son mucho más limpios que los nidos de los humanos y esa puede ser una razón por la cual no regresen tanto al mismo nido la otra es que su comida está distribuida por todo el terreno comen mayormente fruta entonces se tienen que mover para buscar la fruta y si les queda muy lejos no van a regresar a los lugares aunque tienen lugares favoritos de dormir o sea no nidifican aquí hay un árbol y más o menos está bien y aquí me duermo no tienen lugares específicos sitios de dormir específicos en el terreno que rehusan y rehusan y pensamos también que son que puede haber un elemento cultural de decir bueno si estoy en esta área me voy a dormir aquí porque aquí es donde toda la vida he dormido y desde que estaba con mi madre pues dormí aquí etcétera entonces si hay un reuso de sitios yo también quería haceros una pregunta porque me ha llamado mucho la atención lo que comentabais del transporte de estas herramientas porque yo siempre había tenido mi idea que a lo mejor ahora es errónea de que no eran distancias largas y que incluso tal vez implicaba la visibilidad del sitio a donde la iban a utilizar el termitero el nido pero si me decís que las transportan a distancias algo más grandes mi duda es que como tú decías ese comportamiento siempre lo hemos atribuido a los homínidos ¿no? porque implica en cierta manera previsión ¿no? de algo que vas a necesitar sin tenerlo delante ¿no? ¿qué pensáis sobre eso? pues que igual esa idea hay que cambiarla claro y es que sí se ve muy bien hemos visto vídeos a través del TFM de Andreu vídeos en cámaras trampa donde veías que el chimpancé iba llegando ya con su herramienta en la boca pero o sea que lo digo porque también más que previsión es un conocimiento de lo que quieren necesitan o van a hacer supongo que hay un uso muy recurrente del espacio o no o sea de los lugares los visitan constantemente los repiten las visitas a los mismos sitios pueden tener casi a ver voy a decir un mapa mental sí 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 100% el mapa mental lo tienen con por ejemplo con las frutas los termiteros etcétera o sea regresan a los mismos termiteros y saben o sea no nada más tienen el mapa mental espacial también temporal porque saben qué frutas están o sea van a fructificar en qué fecha etcétera hay Jen Goodall registró un comportamiento de un chimpancé que estaba cargando una herramienta 500 metros antes de llegar al termitero o sea medio kilómetro y eso sí es bueno se utilizó como evidencia de planificación a futuro pues si no hay más preguntas pues simplemente daros las gracias otra vez por vuestra conferencia y por haber estado aquí hoy con nosotros compartiendo vuestros encuentros con los chimpancés de Senegal gracias muchas gracias con los chimpancés con los chimpancés con los chimpancés con los chimpancés